Entra en la oscuridad y prepárate para escuchar un nuevo episodio de Archivos Paranormales. El misterio llama a la puerta. ¿Lo dejarás entrar? El jinete sin cabeza de Xuchitepeques Los toquidos de la puerta del frente alertaron a todos en la casa. Se levantaron, dieron mil vueltas en la oscuridad y llegaron al fin al viejo saguán por donde ingresaban las visitas. Aunque ya no era la forma habitual para moverse por el pueblo, en ese espacio seguramente habían guardado carretas y uno que otro caballo viejo. Cuando al fin Genaro abrió la puerta, todo lo que vio fue a su hijo Julián casi desvanecido en el suelo. No sabían qué pasaba, pero se apresuraron a llevarlo hasta el comedor, ubicado en el fondo del viejo patio. Atravesaron el espacio abierto y el suelo de tierra y piedras, bañados por la luna, y al fin llegaron hasta una silla en la que colocaron al muchacho. Mariana, su madre, le dio agua con azúcar, comenzó a rezar y esperó. Genaro lo miraba atónito, pero confiado. Las hijas pequeñas de la familia también se habían despertado con la bulla y rezaban ahora junto a su madre. Tras unos minutos, Julián volvió en sí. No había dejado de temblar y estaba pálido. Se quedaron viéndolo por un instante. Luego de un rato, Julián pudo articular palabra al fin. Les dijo que estaba bien, pero que no daba crédito a lo que acababa de vivir. Para ese entonces ya era de madrugada y horas antes Julián había salido de casa para ir a visitar a una chica a la que cortejaba. El camino era largo y debía atravesar el pueblo, pero nada especial. Sus padres le preguntaron entonces qué era lo que le había pasado, así que el joven se acomodó en la silla y les contó la más aterradora experiencia que pudo vivir. Recuerdan que salí de casa por la noche para ir a visitar a Marcela. No van a creer lo que me sucedió. Caminé como de costumbre hacia el otro lado del pueblo, pero la casa de Marcela queda en las afueras, del otro lado del río Nahualate. Así que me fui algo rápido para llegar lo más pronto posible, pero cuando voy no lo hago por el lado de la carretera, sino por el camino viejo, donde hay que cruzar un puente en el que no pasan los carros, donde seguramente solo los caballos pasaban en tiempos antiguos, cuando el abuelo aún era joven y había recién llegado aquí. Nada me pareció extraño en el trayecto de ida. Llegué a su casa y estuve con ella durante unas horas. Cenamos con su familia y nos quedamos platicando un poco afuera, en la puerta, porque ahí el calor no es tan sofocante. Pero ya a eso de las once y media se iban a dormir en la casa y tuve que irme. Me despedí y comencé a caminar de regreso, pero noté que la calle estaba extrañamente silenciosa. No había más luces en las casas y mis pasos resonaban más duro sobre la tierra del camino. Normalmente, los sonidos de la noche están llenos de insectos, de perros, de árboles. Pero esta noche no, solo se escuchaba al fondo el rumor del río, que sonaba fuerte, pero de resto, todo era silencio. Me comenzó a dar miedo, pero ¿qué podía hacer? Solo caminar más rápido. Así llegué al puente, al que me tocó subir un poco a tientas porque no había iluminación y temía caer al río. Estando de pie, comencé a caminar dando pequeños pasos mientras sentía la brisa que llegaba desde abajo y el sonido del agua retombaba en mis huesos. A la mitad, a la mitad, todo quedó en silencio y la luna se dejó ver un momento y lo iluminó todo. No entendí qué pasó, pero el relinchar de un caballo me hizo helar y detenerme. No me van a creer, en serio. Pero al voltear vi que en efecto había un enorme caballo negro detenido en la orilla y sobre él, sobre él, no sé cómo decirlo, pero... pero era un jinete, un jinete que no tenía cabeza. No me dio tiempo de verlo bien. También, el caballo comenzó el galope hacia mí y yo comencé a correr desesperadamente hacia el otro lado. Como pude, alcancé la otra orilla y el jinete y su caballo no siguieron avanzando. Los vi de lejos y de nuevo hizo ese relinchido espectral que solo me hizo echar a correr de nuevo. Del otro lado, ya la luz y los sonidos del pueblo eran normales. Así llegué hasta aquí, pero ahora que me doy cuenta, creí que no me había demorado más de una hora y resulta que estuve en ese encuentro por más de tres. No sé qué pasó, no sé quién era, pero nadie me va a quitar de la mente la imagen de ese jinete sin cabeza helándome la sangre con su presencia en el río, montado en su caballo infernal. Genaro solo escuchaba, pero rezaba en su interior. Su hijo aún estaba dubitativo de si le creerían o no. Su esposa lo miraba con recelo, pero él sabía perfectamente de qué hablaba. El jinete, el jinete sin cabeza, era un viejo habitante fantasmagórico del río y él mismo lo había visto en una noche de luna hacía muchos años. Desde entonces, él prefería no acercarse por las noches a las periferias del pueblo. Creyó que era solo una historia de adolescencia, pero su hijo aprendió en carne propia que los espíritus permanecen en un espacio en el que el tiempo no existe. Hola y bienvenidos a una nueva sesión de Archivos Paranormales. Estamos ya en el episodio 12 y me encuentro aquí con José Alvisures. Yo soy Jaime y estamos en este espacio para platicar un momento acerca de la historia que acabamos de escuchar. José, ¿qué te pareció? ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy feliz de tener otra historia de Archivos Paranormales para todos ustedes. Un episodio bastante interesante, Jaime. Una anécdota muy, muy buena. Una historia que no se nos había parecido por acá por Archivos Paranormales, pero Jaime, no sé si querés dar un resumen. Sí, como bien decís, este es un tipo de fenómeno que no habíamos encontrado antes, al menos en las historias que nos habían contado. Tuvimos que salir un poco del área urbana, digamos, para poder toparnos con estas otras ideas que son, o con estas otras manifestaciones, más bien, que son más propias del campo, de lo rural, de aquellos sectores que no tienen tanta contaminación del espacio urbano como las grandes ciudades. Y es un... Es... Yo diría incluso hasta, como bien hablábamos fuera de micrófono, hasta una especie de leitmotiv en los... en los mundos de lo paranormal de lo sin explicación. Se trata del jinete sin cabeza, algo que ya es muy común de escucharlo, sobre todo en narraciones europeas, estadounidenses, del siglo XIX y de principios del siglo XX, pero que ahora también hace su aparición en nuestro contexto. La historia es... Salida es una historia real, es un testimonio contado como historia real que proviene de... del área de Xuchitepeque, en una de las riberas del río Nahualate. Es la historia de una persona que tiene que cruzar un puente, pero se cruza no solo con el puente y con el río, sino con una entidad más que él la describe como un caballo negro montado por un jinete que no tenía cabeza y aún así lo persigue en medio de la noche. Lo increíble de este relato y bueno, vámonos a la historia, lo utiliza mucho como una historia de ficción a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero no lo vemos muy seguido en las historias de apariciones de gentes paranormales. Por lo general, vemos bultos, sombras, el hombre del sombrero, la llorona y todos los relatos de esta parte del mundo. No habíamos escuchado este relato de un jinete sin cabeza menos en una región del interior del país como es Xochitlpec, donde sabemos que no existe tanta contaminación visual o cosas por el estilo que se pueda, no sé, por ahí confundir con una persona real cabalgando por el pueblo o por una parte del pueblo y vas caminando en, no sé, y mirás y confundís, no precisamente, no puede pasar tan así. nos contabas que la persona que lo vivió quedó aterrorizada por mucho tiempo por el simple hecho de no solo verlo sino que aparte te persigue. No quiero imaginar qué es sentir primero que te persigue un animal tan grande como es un caballo y agregado a eso que haya un jinete sin cabeza montando este animal. entonces lo aterrorizante de esta historia va más allá de lo que hemos escuchado y me imagino que han de ver más por ahí que no han salido a la luz. No, y lo importante acá también es recalcar que esta no es una historia nueva, al igual que la historia del episodio 11 no es una historia contemporánea sino son historias que ya casi pasarían también como tradición oral de los lugares en una segunda capa de oralidad empezando con el fenómeno mismo y después con estas historias que suceden hace mucho tiempo y solo quedan como recuerdos lejanos. La persona que vivió esto lo experimentó hace más de 50 años más o menos en una época en la que obviamente los pueblos, los pequeños pueblos del sur del país todavía eran bastante más rurales de lo que son hoy que hoy ya prácticamente los cascos urbanos son muy grandes con todos los servicios con Sí, mucho más grandes y con toda la tecnología la iluminación y todo lo que ya se ve en las ciudades grandes como la capital o el mismo Xuchitepeque no hablando del río Nahualate que me imagino que ya está muy poblado como era hace 50 años No, sí hay que imaginar que todavía era un momento en el que todo lo que se miraban eran cañaverales plantaciones de frutos monte y el río entonces sí pensar en salir de un pueblo para atravesar un río por medio de un puente en ese momento era todavía adentrarse en la oscuridad y adentrarse en un espacio en el que bueno era otro tiempo entonces Sí, yo recuerdo mi papá también mencionaba historias que a él le habían sucedido hace más o menos esa cantidad de tiempo 50 años y él contaba que él salía caminando de la ciudad hacia la aldea donde él vivía en ese tiempo y él decía era muy extraño porque no había luz y cuando no hay luna no mirabas nada me decía incluso uno caminaba y podías poner tu mano y no mirabas tu mano a cierta distancia porque había tanta oscuridad que no se lograba apreciar mayor cosa imagino lo mismo en este sector hace 50 años de la no visibilidad el ruido del río y de repente todo se queda en silencio y aparece esta figura espectral en forma de caballo algo definitivamente para comentar Sí y además es curioso porque también dentro de esta misma serie de archivos tenemos la aparición en la zona 5 que también es una historia vieja nos la contó una persona que ahora ya es una persona adulta pero la experimentó en su juventud y pareciera como el mismo patrón entidades que van surgiendo de la naturaleza lo mismo que el Ixtabai que en tiempos actuales parecieran ya no ser ya no ser tan viables por así decirlo porque hay tanta luz tanta artificialidad en las ciudades en los centros urbanos que pareciera que ya no nos podemos permitir este contacto con lo natural por supuesto que no y pareciera que tampoco con lo sobrenatural es raro más que todo la invasión de estos espacios donde la energía persiste yo me he dado mucho he percibido mucho al momento de me gusta volar dron y al momento de pasar el dron por partes boscosas la señal se pierde como que hubiese una interferencia muy fuerte entonces la invasión de estos espacios que antes eran muy llenos de energía como bosques o ríos muy grandes ha como limitado un poco esta percepción de estos entes supongo sobre todo también porque espacios que durante muchos siglos se consideraron sagrados incluso y ahora los hemos visto engullidos por la civilización bueno esta es otra de las historias que tenemos acá en archivos paranormales para ustedes ya saben que si tienen alguna que quieran que ficcionemos para narrarlas en este espacio por favor cuéntenoslas nos estamos leyendo en el correo archivos paranormales arroba el periódico punto com punto gt nos vemos en una próxima archivos paranormales es una producción del periódico los comentarios contenidos en este podcast son responsabilidad de sus autores las historias relatadas en cada episodio son narraciones ficticias creadas a partir de testimonios reales los nombres de los protagonistas así como otros elementos narrativos han sido modificados por seguridad conducción y producción Jaime Moreno y José Alvisores grabación de voz institucional Paola Mendía diseño de imagen gráfica Cristiana Arroyave derechos reservados 2021 institucional